El más reciente trailer de Mortal Kombat finalmente nos confirmó a un personaje de los más queridos, más extrañados, más aclamados y pedidos para esta entrega, Reptile. Reptile ha regresado para Mortal Kombat y no solamente se nos presentó él, sino que un puñado de personajes de la era 3D de Mortal Kombat que también habían sido muy pedidos. Definitivamente la era 3D está más viva que nunca desde hace 10 años. Así que te invito a descubrir todos los pequeños secretos, detalles, curiosidades y más acerca de los personajes presentados para Mortal Kombat 1 en su más reciente trailer. Primero hablemos de algunos detalles pormenores. El primer escenario que vimos tan pronto inicia este trailer es uno bastante peculiar que nos recuerda a varias cosas. Por ejemplo a la famosa guarida de Goro, un escenario que ha estado presente en muchísimas entregas de Mortal Kombat, caracterizado por estar fabricado en ladrillo gris y tener una amplia cantidad de arcos en los alrededores. Además en versiones más recientes tener muchos cuerpos, cadáveres y demás de enemigos que Goro ha derrotado y asesinado paulatinamente. Así que esta descripción cuadra perfectamente con lo más reciente que acabamos de ver. Por supuesto también haciendo énfasis en que Goro ya está confirmado como un personaje cameo y que lo hemos visto hacer una breve aparición en el modo historia. De igual forma esto podría ser también muy parecido a lo que son los fosos de carne. Ya que vemos varios aparatos que parecen hacer alusión más a un método científico o algunos experimentos, por lo que también podríamos estar en presencia de estos. Con respecto a otros escenarios vemos una versión muchísimo más similar a lo que todos conocemos como el bosque viviente. Y es que aquí vemos como predomina la oscuridad, la muerte y la maldad. Viendo una versión terrorífica de lo que parecen ser rostros muchísimo más gentiles mientras estos están adornados por la luz y los encantos de Denia. Sin embargo aquí parece que será el lugar de una gran batalla que probablemente involucre a Quan Chi debido a este fuego verde que vemos. Que termina arrasando con una buena parte del bosque y dejándonoslo como vemos en este escenario. Lo cual también nos confirma que prácticamente todos los escenarios tendrán varias versiones alternativas. En el caso del bosque viviente tendremos una entre una plenamente de Denia y algo más parecido a lo que conocemos. Y ahora bien, hablemos del elefante en la habitación, Reptile. Reptile finalmente se nos confirmó para esta línea temporal y para esta entrega de Mortal Kombat. Sin embargo como nunca antes lo habíamos visto. Y es que este reptile no solamente tiene la habilidad de volverse invisible, sino de alternar y convertirse en una versión humana de sí mismo. Si bien el trailer no nos detalla el origen de estas habilidades, si nos deja muy en claro que él es el único. Ya que nos expresa que a raíz de esto su gente, los aterranos o saurants lo despreciaron y era visto como un fenómeno o alguien completamente ajeno a ellos. Hecho que muy seguramente lo motivó a salir de su reino natal para habitar otras tierras como lo son Edenia o el mundo exterior. Esto nos deja una idea muy en general de todos los cambios que pudo lograr Liu Kang. Y es que recordemos que en un primer lugar, los saurants o sauterranos habitaban el reino de la tierra junto con los dinosaurios. Hasta que Shinnok atacó dicho reino, extinguiendo por completo a los dinosaurios y provocando que los sauterranos tengan que irse a otro reino. El equivalente en lo que la historia sería la extinción de los dinosaurios, aquí los sauterranos lograrían tener un reino menor. Hasta que es conquistado y anexado al mundo exterior por la mano de Shao Kahn. Sin embargo Shao Kahn no veía prácticamente ningún valor en ellos y durante el proceso de la conquista estos se vieron básicamente diezmados y extintos. Dejando a Reptile y tal vez a un puñado de otros personajes como los últimos de su especie. Olvidando a este a seguir las órdenes de Shao Kahn o de cualquiera que tenga el poder. Sin embargo parece que al no haber existido en Shao Kahn como tal, o tal vez al no haber existido ni siquiera en Shinnok como tal. No se extinguieron los sauterranos, sino que siguen existiendo en su reino y con la apariencia de Reptile como vemos en este trailer. Lo cual provoca que Reptile tampoco sea del todo malo en esta línea temporal. Y de hecho si lo analizamos jamás fue un personaje realmente malvado. Este siempre veló por su gente y por la restauración de su reino. Y para lograr este cometido estaba a órdenes de personajes como Shinnok, Quan Chi o Shao Kahn. Sin embargo propiamente este personaje realmente jamás ha sido malo. Aquí parece ser que este captura o que es el guardia de los guerreros de la tierra quienes intentaron infiltrarse a Edenia con algún propósito todavía desconocido. Posteriormente vemos que este habla con Lord Liu Kang, quien le dice que debe ser reclutado y preparado para la guerra. Junto con Ashra. Siguiente personaje del que hablaremos. Ashra es un personaje proveniente de la era 3D de Mortal Kombat. Vista por primera vez en Mortal Kombat Deception, quien solo ha aparecido en 3 entregas. Aparentemente su diseño y sus orígenes no van a ser muy diferentes de lo que vimos en la era 3D de Mortal Kombat. Ya que esta es originaria del Netherrealm. Sin embargo en determinada ocasión y tras querer ser asesinada, encuentra una espada llamada Kris. Esta tiene que empuñarla para defenderse de los demonios. Al hacerla se da cuenta de que su alma se purifica ligeramente acompañada de su apariencia, dejando de parecer un demonio. Así que motivada por esta espada, se dedica a asesinar a demonios con tal de purificar su alma. Hasta llegar a tal punto de que sea tan pura que el Netherrealm por su propia naturaleza la termine expulsando de este reino. Aquí parece ser que Ashra probablemente ya cruzó este límite, pudiendo habitar otros reinos o quizá todavía está durante este cometido. Ya que vemos en una escena que está asesinando a lo que parece ser una especie de monstruos. Ya que no nos queda bien claro si son demonios del Netherrealm, otros aterranos o bien Tarkatanos, gente infectada con este virus. Sin embargo parece ser que todos son muy similares entre sí, así que debemos pensar que son más bien demonios. Así que probablemente los guerreros de la tierra se encuentren con Ashra casi por accidente en su cruzada de cazar demonios. Liu Kang viendo potencial en ella, probablemente la reclute para una guerra con un enemigo que aún desconocemos. Aquí vemos que Ashra va a enfrentarse al parecer contra Havik, una nueva versión del clérigo del caos. Que, por cierto, ya fue revelada su biografía. Aquí ya no es un clérigo del reino del caos, sino que es un habitante del reino del orden. Que al pertenecer al estrato más bajo de esta sociedad, no tenía prácticamente ni derechos ni ningún tipo de privilegio. Así que sufriendo varios crímenes, este decide liberarse contra el reino del orden. Y convertirse en un revolucionario que quiere acabar con este estatus y llevar la anarquía a dicho reino. Aquí lo vemos con una apariencia bastante similar a la que conocimos en sus anteriores versiones. Aunque más lejos de su última versión conocida que fue en los cómics de Mortal Kombat X. Aparenta un poco más joven y menos monje, sino más un peleador como tal. De igual forma, su característica dentadura y dientes al aire libre siguen presentes. Al igual que esta habilidad que poseía de regenerar su cuerpo y de luchar hasta literalmente acabar con él. Sin embargo, aquí solo vimos más su set de movimientos, su apariencia y poco más. Ya que referente a su lore no conocimos nada. De igual forma, como personajes cameos, vimos en acción finalmente a Striker. Personaje que ya se nos había confirmado, viendo su fatal blow. Y conocimos un nuevo personaje cameo, Sarina. Quien luce verdaderamente espectacular. Como detalle curioso, esta anteriormente se le había relacionado con Bihan en la línea del tiempo original y en la nueva. Y aquí la vemos empuñar un par de Oz. Arma característica de Noob Saibot, o sea, Bihan en Mortal Kombat 11. Así que este podría ser una referencia o quizá un guiño a lo que podríamos ver en un futuro. De igual forma, también en su apariencia notamos un cambio muy interesante. Y es que esta, al atacar, libera su forma más demoníaca. Durante su lore de Mortal Kombat de la línea del tiempo original, sabemos que Quan Chi la tenía bajo un hechizo. La que la dotaba de una apariencia verdaderamente hermosa y humana. Sin embargo, una vez que Quan Chi fue derrotado y esta se quedó en el infierno, volvió a su forma demoníaca. Hasta que saliendo del mismo Netherrealm, esta pudo absorber energías de otros reinos para recuperar su forma más humana. Sin necesidad de estar bajo los poderes de Quan Chi. Razón por la cual la vemos en otras entregas con esta forma más humana. Sin embargo, esta es la primera vez que podemos verla plenamente en su forma demoníaca. Algo que se debe asimilar mucho a cómo es Ashra originalmente antes de iniciar esta cruzada. Referente a Ashra, esta también menciona que sus hermanas se molestaron mucho por esta toma de decisiones. Así que probablemente en esta versión, Ashra u otros personajes demoníacos femeninos como lo son Gia y Yataaka, sean como tal sus hermanas. Visualmente el regreso de todos estos personajes tienen varias características. Por ejemplo, la forma más aterrana de Reptile 8 es muy similar a su aparición en Mortal Kombat Deadly Alliance. Así como en su forma de Mortal Kombat de 2021. Siendo más grande, grotesco y sin prácticamente nada de ropa. Mientras que Ashra conserva ciertos detalles demoníacos en el rostro que no la hacen ver tanto como una humana. Sino que todavía da estos artisbos de demoníaca. Aunque como en su versión original sigue aportando mucho el color blanco y el dorado. Aunque en esta ocasión perdió el sombrero que la caracterizaba. Por el apartado de Havik, este realmente es una versión menos cargada o ostentosa de su traje original. Manteniendo mucho la esencia del personaje en todos sus apartados. En algunos otros detalles que pudimos ver de este tráiler. Es que durante esta incursión de los guerreros de la tierra a Edenia. Con algún propósito de contactar probablemente a la familia real. Vemos a Johnny Cash portar este traje que aparentemente es ceremonial. O de alguna especie de festividad de Edenia. De igual forma vemos otro pequeño detalle sutil. Y es que Kenshi parece que apenas perdió la vista. Y aún es incapaz de valerse por sí mismo. Teniendo que sostener el hombro de Johnny Cash para poder avanzar con más seguridad. De igual forma durante esta infiltración vemos que Ashra porta este sombrero característico. Si bien no son los colores originales que conocemos del personaje. Es sin duda alguna un guiño muy interesante. Y probablemente esta sea una skin alternativa cuando ya sea jugable el personaje. De igual forma durante toda esta escena podemos presenciar a Kenshi. Y es que si nos damos cuenta el tono pálido de piel. Los tatuajes y esta especie de aditamentos metálicos en forma de cuchilla. Son tal cual el aspecto que conocimos de este personaje a través de la confirmación del combat pack. Así que probablemente veamos a muchos personajes ya sean cameo o DLCs en un futuro. Formar parte del modo historia. Y es que esto ya se nos había mencionado. Que incluso personajes cameo pueden formar parte del modo historia. Sin que lleguen a ser parte del roster principal en algún momento. Aquí vemos que Quan Chi está noqueado. Así que probablemente está siendo secuestrado con un fin en concreto. Incluso en una escena vemos que Ashra destruye un cráneo verde. Un ataque característico de este personaje. Por lo demás aún no tenemos muchísima más información. Estos son algunos detalles y pequeños secretos e easter eggs que conocimos en este trailer. Sin duda alguna la era 3D de Mortal Kombat estará sumamente presente para esta nueva entrega. Trayéndonos a personajes que probablemente algunos no conocían o se habían olvidado. Mandar un saludo y un gigantesco agradecimiento a mis queridos miembros del canal por apoyarme de esta forma. Concretamente a Giancarlo Cristiano, Santi Reales, Lulila, Cam Art, Soy Cache y Marce Rodríguez. En serio muchísimas muchísimas gracias por continuar dándome este apoyo a lo largo de los meses. Un saludo y un abrazo hasta donde quiera que se encuentren. Pero bueno con esto terminamos este video. Espero que te haya gustado. No olvides comentarme que te pareció. ¿Qué opinas del regreso de todos estos personajes, de su nueva apariencia y qué otros personajes de la era 3D de Mortal Kombat te gustaría ver de regreso? Estos tres personajes serán un gran aditamento para el roster principal de Mortal Kombat y ya tenemos muchísimas ganas de jugar con ellos. Así como tampoco olvides seguirme en mis redes sociales como lo son Facebook, Twitter, Instagram. Especialmente en esta última que estoy más activo. Al igual que en TikTok. Y sin más que decir, se despide su amigo. Gracias.